La primera vez que yo compartí un escenario con cicatriz fue con escorbuto crónico en el año 84 en Arrasate, que acabó el concierto como, vamos, intentando asaltar la comisaría de la policía municipal, ahí va, fue la hostia. Acabamos a las 4 de la mañana corriendo por los montes, va, fue de puta madre. Fue un conciertazo. La segunda vez fue bastantes años después en Larrabechu, en las fiestas en Vizcaya, en las fiestas del pueblo, que eso, ya ellos habían alcanzado un nivel bastante potente en cuanto a ventas, tal y igual. Y una cosa que me impactó un montón fue el declive de Nacho, el cantante. Cuando yo venía de vacaciones y me quedaba en Gasteiz un par de veces, después que se metió la hostia con la moto y tal, lo veía con las muletas, tío, y yo, de verlo en un escenario con la fuerza que tenía el tipo y la vitalidad, a verlo como estaba, arrastrándose con las muletas, aparte de otras circunstancias personales que todo el mundo conoce y que no hace falta comentarlas, realmente me impresionó, ¿no? O sea, y luego cuando me enteré que ya había palmado, pues dices, hostia, tío. O sea, de ver un cañón encima de un escenario, tío, a ver el declive de una persona, tal, fue una cosa que a mí me dejó... ¡Gracias!